Bien, te voy a recomendar tres libros de la sala infantil que puedes disfrutar junto con un niño pequeño. ¿Sabes cómo se llaman las palabras que se leen igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda? Esas palabras se llaman palíndromos y tenemos un libro que se llama palindromero. ¿Disfrutas de los acertijos? Tenemos un libro que se llama acertijero. ¿Te gustan las adivinanzas y la poesía? Bien, un libro para comenzar a iniciar a los niños en el mundo de la poesía es este, el libro de las adivinanzas con José Emilio Pacheco. Es un libro bastante interesante y es muy bueno para comenzar a introducir a los niños en el mundo de la poesía por medio de las adivinanzas. Bien, espero que este video te haya gustado. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, por favor déjala debajo del video en la sección de comentarios. Gracias por ver este video y visitar mi canal. Nos vemos, hasta la próxima.